Quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que un Olimpia tiene que ser solamente cuerpo o tiene que ser representante del culturismo? Es decir, Arnold era el que mejor representaba el culturismo y era el mejor embajador, entre comillas, y yo creo que hubiera salido como hubiera salido, casi seguro que hubiera ganado. Pero es que a día de hoy creo que sigue siendo un poco así. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que el campeón de la Olimpia tiene que ser únicamente físico o que tiene que ser un embajador del culturismo con el mundo? Yo pienso que tiene que reunir ambas cosas. Lo hemos estado viendo a lo largo de los años. Siempre hubo mucha... Claro, pero estaba el egipcio que ganó el Olimpia, pero ese no era embajador, que nada, por así decirlo. Duró poquísimo, claro. Sí, cada pocos años van eligiendo un embajador. Ahora mismo está Derek, que representa muy bien la imagen de culturista americano que ellos quieren tener ahí. Y bueno, tenemos a Chris Bumstead, que mueve masas. O sea, al final sí, al final esto no deja de ser un negocio, que oye, que hacen bien, pero sí que es un condicionante importante a la hora de elegir un ganador. Pero yo te digo una cosa, no tienen por qué ser un Mister Olimpia. O sea, yo creo que culturistas hoy mediáticos tienen que ser buenos embajadores, todos los que están ahí arriba. Muchísima gente te va a ver. O sea, tienes que ejemplificar un poco ciertas actitudes. El Mister Olimpia, quizá por ser Mister Olimpia pueda tener un plus de responsabilidad también. No te voy a decir que no, pero es que en la época también de Dorian o Ronnie Colón tenías a Vince Taylor y Vince Taylor era encantador también y muy buen embajador. No fue Mister Olimpia, pero ahí lo tenías, ¿no? En cantidad de eventos, con una sonrisa y súper agradable con todo el mundo. Jake Alder también se puede considerar como muy buen embajador. Muy bueno, muy bueno. Coño, Jake Alder era el mejor de los embajadores, tío. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que no todo depositarlo en la figura del Mister Olimpia, pero sí sobre todo los que están ahí, los que son más mediáticos, pues coño, ejemplificar un poco, desde luego, en mi opinión. Ya, pero Luis, escúchame, y yo lo entiendo perfectamente que de cara a lo que es la federación, el deporte, la competición, ¿vale? Meter a alguien que sea, pues eso, que tenga más seguidores, que encaje más con la gente, la imagen que da, cómo mueve la imagen del culturismo, me parece perfecto. Pero si realmente esto fuera una competición como tal, te tiene que sudar el nabo todo. Ahí gana el mejor físico y olvídate. Y a mí me pasa muchas veces que conoces a los competidores y hay alguien que te cae como el culo, que dices, es que no lo soporto. Pero sale y lo ves encima del escenario y dices, pero si es que gana. Gana o no o tal, pero dices, pero bueno, y tienes que apartar un poquito eso, ¿vale? Que sí que es verdad que de cara a todo el colectivo nos hace mejor, depende a quién, quién gana el Olimpia por ese tipo de imagen, pero si fuera competición tal cual, ahí, tío, ahí no, ahí no, ahí que, o sea, de hecho, tendría que salir con capucha, ¿vale? Y que no se le viera la cara y valorar solamente el físico en ese momento de la competición. Eso es una competición real. Si ya vamos metiendo, no, es que este tiene más gente, más seguidores, es que este, vale, me parece bien. Y si coincide de puta madre, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que como sabemos que ya es lo que es, pues bueno, pues bueno, lo asumimos y tal, pero una competición pura y dura es analizar el físico en ese momento con los criterios que tú quieras. Pero hay que, el que es el mejor físico del momento y da igual. Pero ¿sabes qué pasa? Una cosa que yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero de toda la vida el deporte ha sido una manera de rivalidad, no entre deportistas, sino entre los que están detrás. Es decir, los Juegos Olímpicos surgieron como rivalidad entre países, como prácticamente hacer guerras mundiales, pero con deportistas. Al final, al final, ¿cómo decirlo? Siempre hay gente detrás de los deportistas que son los que mueven todo. Y, por ejemplo, en este caso, es una liga profesional para hacer dinero y el que de verdad gana dinero es el que está detrás moviendo los hilos. Entonces, es lógico, aunque no debería de ser así, pero lo lógico es que gane el mediático, el que impulsa a la empresa hacia arriba y tal. Por eso he hecho la pregunta, porque Arnold era súper mediático y hubiera ganado igual, pero luego hemos visto culturistas como, por ejemplo, este que se suicidó y tal, que no eran buenos embajadores del deporte porque no daban esa imagen de luchador, de esto, de lo otro y tal. Y, aun así, por mucho que nos quejemos de que está todo amañado, a día de hoy han seguido ganando algunos que no son embajadores. Entonces, esto es lo que me sorprende, que una industria tan esto como esta y donde se puede juzgar tan subjetivamente a la gente, todavía algunas veces sigue ganando el mejor deportista, aunque no siempre, claro, pero todavía sigue ganando y por eso os quería hacer la pregunta, porque en realidad los deportistas, y tú lo sabes, Paco, sois como el circo de los que están detrás montando el escenario, ¿sabes? O sea, se tienen que mover, es el patrocinador el que decide dónde va, dónde no va, dónde esto, ¿sabes? Dónde empieza el dinero y acaba el deporte o al revés. Entonces, bueno, yo creo que es un poco complicado, pero bueno, está bien que la gente sepa estas cosillas y que puedan pensar si se lo merecen o si verdaderamente es que da la talla, pues eso, de manera comercial. Gracias. 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 Gracias.